Visita su concesionario Hyundai número 1 en Virginia y DC para conocer algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de SUV este mes. Ahora obtenga los galardonados Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe o Hyundai Kona 2022 con financiamiento del 2.99% APR durante 48 meses. También redujimos nuestras tasas de APR en nuestra galardonada línea de sedán. Ahora obtenga el Hyundai Elantra 2023 o el Hyundai Sonata 2022 también por solo 2.99% de financiamiento APR durante 60 meses. El primer Hyundai IONIQ 5 ahora está disponible exclusivamente en nuestro concesionario. Este revolucionario SUV completamente nuevo y totalmente eléctrico le permite viajar hasta 303 millas con una sola carga. Ahora obtenga el galardonado Hyundai IONIQ 5 2022 con un APR del 3.75% por hasta 60 meses. Visita Alexandria Hyundai para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros. Tenemos una calificación de 5 estrellas, propiedad de una familia que se enorgullece de servir a Virginia y DC por décadas. Asegúrese de visitar nuestro sitio web o pasar por nuestro concesionario Hyundai ubicado en Alexandria a solo minutos de DC y ubicado en el centro de Virginia.